A lo más alto que yo quiera, solo para verte mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, don Padre, soy pequeño nada más, también de tu paz. De pronto damos en mi cariño. Entra en mi casa, entra en mi vida. Es la mesa de estructura, sana todas las heridas. Caminaré en santidad, pero amando solo a ti. En tiempo que mi primer amor hace un milagro en mí. Haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, Señor. En esta hora te adoramos, hermoso Jesús. Exaltamos tu nombre, hermoso Dios. Venimos ante tu presencia, Señor, a adorar tu nombre, hermoso Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera especial en nuestras vidas, hermoso Dios. Te damos gracias, te damos gracias, hermoso Jesús. Te damos gracias, bendito Jesús. Nos humillamos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Te queremos adorar, Señor. Y así, Señor, queremos levantar nuestras manos delante de tu presencia, bendito Jesús. Queremos levantar nuestras manos, Señor, en señal de bendición. Queremos sentiarnos delante de ti, hermoso Jesús. Te adoramos, hermoso Dios. Te adoramos, hermoso Jesús. Te adoramos, hermoso Jesús.